hoy 5 de enero del 2024 ya le están echando de una vez, lo armaron pero le están echando de una vez el concreto para que el lunes se pueda aprovechar las maderas y seguir avanzando pero prácticamente es el tramo más largo 10 metros prácticamente y ya va a quedar listo solamente van a tener los tramos cortos para la próxima semana y es que va a quedar listo esta parte el día de hoy